Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Ya saben que su like es muy importante. Vamos a recordar un capítulo más de Hey Arnold. Estamos en la tercera temporada. Tienen la lista de reproducción con todo de Arnold. Así que tienen capítulos como El Tren Fantasma, El Jey de la Alcantarilla. Tienen, no sé, El Niño Chocolate. Tienen tantos capítulos. Capítulos donde Arnold y Helga salen en una cita, pues, ¿no? Entonces, este es un capítulo más. Así que chicos, si son nuevos en el canal, pueden suscribirse, darle like y comentar. Así que vamos con el video. Amigos de Medio Tiempo Bueno, es el fin de la lata. Oye, ya sé, juguemos béisbol. No puedo, mi puente se estropeó. Yo sé, vamos a patinar. No puedo, tengo una rueda rota y eso no es barato. Vaya, desearía que hubiera forma de conseguir dinero. Sí, pero ¿cómo? Solicito ayudarte. Ahora las petunias se riegan todas las tardes. Tres dedos de agua, no más. Las rosas se riegan diariamente. Les da mucha sed. No les den poca. Las violetas beben mucha también. Y las margaritas, pero son delicadas. Tengan cuidado. Igual que los polipodios. Ay, les hablé de ellos. También están las petunias. Dalia, no me olvides. Vos muy rápido. Pues yo creo que para ese trabajo hay que conocer un poco. Porque puedes arruinar todo. Aquí tienen, muchachos, el pago de su primer día. ¡Cállate! Muchas gracias, señora Vitelo. No me lo agradezcan. Se merecen eso y más. Bien, hasta el lunes, señora Vitelo. ¡Oh, oh, oh! Un accidente. ¿Mi espalda? Señora Vitelo, ¿está bien? Oh, sí, creo que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Ayúdenme, niños. ¡Oh, oh! Les cuiden. Para mañana, por la mañana, estaré como nueva. Según el doctor Narcópolis, debo descansar la espalda al menos una semana. Significa que los necesitaré para que me ayuden en la tienda, niños. Puede depender de nosotros. Puede depender de nosotros. Sé que así es. Ahora, he estado pensando, Arnold. Eres bueno con las plantas y con los arreglos. Te encargarás de las flores. Gerald, eres organizador. Trata bien a los clientes. Quiero que estés a cargo de la tienda. Nos encargaremos de todo, señora Vitelo. Uy, 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 los celos, los celos, los celos. ¿Será posible eso? Entrarme bien. ¿Sigues trabajando? ¿Estás trabajando la misma? ¡Hay muchas que hacer, Arnold! Me encargaré de esto, amigo. Tú estás muy ocupado. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo servirle? Cerrado. Bueno, estuvo bien, si debo decirlo yo mismo. Sí, eso creo. Ahora vámonos a casa. Aún no. Quiero adelantar todo lo que debo hacer mañana, ¿sabes? Arnold, no tiene... ...es idea del gran trabajo que es ser jefe de un negocio. Sí, debe ser algo importante. Bueno, te veré en la mañana. Bueno, recordemos que a Gerald, pues, le gusta hacer negocios y es bueno haciendo negocios. Si no lo saben, pase una vueltita por la lista de reproducción y van a encontrar varios capítulos así. Hola, Gerald. ¡Llegas tarde! Tengo un montón de cosas que debes hacer ahora. ¿Sigues ocupado con la calculadora, eh? Estoy empezando. Compré una copia de la revista Grandes Empresas y me dio unas buenas ideas. Como lo veo, podemos duplicar la productividad de esta tienda. Me tomé la libertad de diseñar un plan de trabajo. Como verás, me ocuparé de las tareas más difíciles. Enfrentar a los clientes, desarrollar una mejor estrategia de anuncios, diseñar delantales con más color. ¿Yo debo hacer todo lo demás, como barrer y regar todas las plantas y entregar todas las órdenes? Escucha, Arnold. La señora Vitero me puso a cargo, ¿de acuerdo? Y solo... Solo trato de mejorar este lugar. ¿Tienes algún problema con ello? Bien, entonces a trabajar. Tenemos que dirigir a una florería. Si cobramos dos dólares por rosa, ganaremos 24 dólares por docena. Si cobramos seis dólares por rosa, sería 72 la docena. Si cobramos 30 por rosa, serían 360 dólares. ¡Vaya, qué gran plan! Aguanta, aguanta. ¿Cómo qué gran plan? ¿No ha visto que los precios son demasiado caros? No sabe todavía. Esa corona es de... Sí, señor, sí, señor. Entiendo, despuide. Enseguida les interesa. Arnold, recibí una llamada de la familia de Amato. Sí, acabo de entregarle su arreglo. Decía, buena suerte con claveles. Los de Amato ordenaron una corona de pésame. Ah, eso explica al gordo que me perseguía. Arnold, equivocaste toda la lista de pedidos a domicilio. Si llevaste a los de Amato el arreglo de buena suerte, ¿quién recibió las flores que ellos ordenaron? Amor mío, te juro que yo no olvide esto. Tú jamás me amaste, sopenco. Oye, no me eches toda la culpa. Tú eres quien anda como loco dando órdenes como si fueras Napoleón o algo así. Pues si lo hiciera a tu modo, entregaría un solo arreglo en toda la semana. Y mira esto, viejo. Esto es arte. Arnold, desperdicias flores. Desperdicias tiempo. Y lo peor, desperdicias dinero. Pues si eres tan perfecto, Gerald, ¿por qué no llevas esta tienda tú solo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Escucha, si crees que estoy fuera de línea. Así es, y renuncio. Justo le iba a decir eso, si no le gusta, ¿qué renuncie? No puedes renunciar porque estás despedido. Muy tarde, renuncio. Ay, ya nos encuentran. Ok. Buenos ayudantes. No entiendo. ¿Saben que no están comiendo juntos? Oye, Gerald, ¿jugarás con el resto de los perdedores o no? Gerald no puede jugar. Ok. Porque está muy ocupado siendo el jefe. No sé de qué hablan, Arnold. Tal vez esté celoso porque soy el jefe. ¿Qué problema tienes con Gerald? ¿Gerald? ¿Cuál Gerald? ¿Gerald? Sabía que algo andaba mal. ¡Lo sabía! Lo presentía muy adentro. Hola, chaparrín. ¿Dónde está Gerald? No es... Oh, oh. ¿Dónde tienes un juego de ajedrez esta noche? Tal vez. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Los viernes por la noche han jugado ajedrez desde que tenían siete años. Ah, entiendo. Tuvieron una riña, ¿eh? Por lo que a mí respecta, si no vuelvo a hablar con Gerald, cuanto antes mejor. Arnold, te diré un relato. Cuando era niño, mi mejor amigo se llamaba Jimmy Kafka. Jimmy y yo trabajábamos... El abuelo siempre tiene la historia precisa. ...amobilarios, dueño de la mayor empresa de retretes de la ciudad. Un día, nuestro jefe estuvo en el escándalo del gran Porto Duddy en 1926. Jimmy y yo tratamos de trabajar juntos, pero no pude soportar que fuera el jefe. Acabamos teniendo peleas y dejamos de hablarnos. Primero por unos días... ...luego por meses... ...y luego por años. Y un día se reconciliaron. No jamás volví a ver a Jimmy Kafka, pero pienso en él cada vez que voy al baño. Me refiero a que perdí a mi mejor amigo solo por un malentendido tonto y mi obstinación. Bueno, ¿no es un final feliz? Por supuesto que no. Sí, pues casi nunca es feliz. Hay... ¿Qué entiendo? Hay peleas que valen la pena y esta no es una de ellas. Sueño, me dolen los huesos. Hasta mañana, chaparrín. Vaya, gran cosa. Ya no seré amigo de Gerald. Ah, ni de Jimmy Kafka. Oh, Gerald Kafka. Oh, como sea. Oh, como se llame. Oh, como se llame. Pues... Este asiento está ocupado. Y que lo digas, sentarme a tu lado es una pesadilla. En solo pensar en ti me enferma tanto que podría. ¿Recuerdas por qué dejamos de hablarnos? No recuerdo. Yo tampoco. Fue algo sobre la escuela. No, no fue así. Fue por un bobo partido de béisbol. ¡Fue la escuela! ¡Béisbol! ¡Eres un viejo obstinado y has perdido la memoria! ¡Apestas! ¡Casi no te crean dientes! ¡Y jamás me agradaste! El día más feliz de mi vida fue cuando dejamos de hablarnos. ¡Te dije ya, Patrín! ¡A la miércoles! Bueno, si yo veo a mi abuelo en un sueño de esa manera, también me meo en los pantalones. ¡Oh! ¡No puedo dejar! ¡Mi harina, mi harina! ¡Que esto nos pase a Gerald y a mí! ¡Debo ir a verlo! El arreglo floral que ordené pareció un perro enfermo, no una pareja de novios. ¡Esta tienda era conocida por su calidad! ¿Qué está pasando, jovencito? ¡Al momento! ¡Hago todo lo que puedo! ¡Hago todo lo que puedo darme esa visión! ¡Vaya, no sé qué más puedo hacer! ¡Necesito ayuda! ¿Quieres ayuda? ¿Arnold? Siento haber sido un tonto. No eres tan mal jefe. Solo quería ser creativo, es decir, divertirme. Bueno, creo que también fui un tonto. ¿Sabes? Pudimos dejar de hablarnos. Por años. Para siempre. Hubiera sido una estupidez. ¡Al fin podrán atenderme! ¡Manos a la obra! ¿Amigos? ¡Amigos para siempre! Pitello Flowers El capítulo fue interesante, un gran mensaje, sobre todo para nuestra niñez, adolescencia, que hayamos vivido esa etapa donde a veces discutíamos tontamente con amistades y que aún todavía podemos seguir haciéndolo. Somos seres humanos y es normal, ¿no? No siempre estamos dispuestos a tener, por ejemplo, el mismo ánimo, los mismos pensamientos. Pero el mensaje es muy bueno. Así que cosas como estas nos hacen querer mucho a A. Arnold. Así que sin nada más que decirles, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!